hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal soy paola bueno tal vez me van a estar escuchando un poquito ronca porque bueno si estoy un poquito mal pero pero puedo hablar bueno hoy les traigo un vídeo enseñándoles unas brochas bonitas económicas y baratas sea bueno bonito y barato y lo bueno es que son ovaladas yo sé que hay muchas chicas que quieren probar esas brochas porque son muy de moda y eso no son unas brochas nada complicadas de usar simplemente que hay que tenerle como que paciencia para utilizarlas pero son muy buenas así que yo ya las he probado en otras marcas pero les traigo una más económica y que sean bonitas y la presentación también es bonita así que vamos a comenzar bueno son estas brochas yo les voy a estar enseñando son una brocha que la verdad sí me gustó la presentación es de una página que se llama tres link puntocom y ustedes habrán escuchado sobre esa tienda porque esa tienda aparte de que vende maquillaje venden todo vende ropa accesorios de todo un poco creo que es una tienda muy muy así muy variada y bueno trae de todo así que espero que ustedes puedan chequear acá abajo en la cajita de información les voy a estar dejando unos links de lo que pueden encontrar en esa página y también pueden encontrar lo que son estas brochas son económicas estas brochas como ya saben todo de esas páginas en chinas y eso son económicas las rochas son de esta manera miren esta es la presentación y la presentación está hermosa no puedo negarlo y los pelitos está bien bien este y suaves están súper súper llenito de puro pelito pueden ver ahí y las brochas están muy buenas yo las he bueno yo no las he probado realmente pero ya he probado algo que es similar a estas las que yo tengo por ejemplo yo compré unas que son económicas también que las compré por amazon pero también me costaron bien baratitas y tiene casi lo que es el mismo pelito entonces por eso les digo que es son buenas estas brochas por ejemplo yo tengo esta es parecida pero esta de acá está también casi igual pero está bonita lo que es la presentación porque hay chicas que le encanta lo dorado y creo que para las chicas que les encanta lo dorado creo que les va a quedar muy bien aparte como les digo mis veces les voy a decir son económicas bueno la verdad si están muy buenas miren traen varias yo les voy a mostrar todas las que traen acá para que ustedes puedan ver trae esta estas son las que son grandecitas creo que trae como 12 brochas creo acaban 6 8 perdón 10 brochas aquí están quiero mostrarles bien acá estas son las pequeñas pueden ver ahí están el color me encanta y la parte bien esta termina así en puntita está bien bonita puedes utilizar de muchas maneras estas brochas ya creo que les he comentado sobre estas brochas también creo en otros videos en otro video pero y si sirve hasta para delinear hasta para maquillarte incluso lo que si me gusta son más estas brochas las pequeñas porque con esta por ejemplo puedes hacerte lo que es contorno de nariz puedes este limpiar algunas zonas que son pequeñas por ejemplo en acá al costado de los labios también cuando te pintas de por ejemplo un labial fuerte también te puedes este limpiar esa zona y también trae acá una que es más chiquita aunque aquí no se ve tan finita pero a la hora que lo vas a poner con el producto que sea por ejemplo en gel ok me disculpan en un estorno horrible por lo que estoy un poco esta de acá cuando le vas a poner el gel se hace más finita se hace más finita la parte de la punta entonces con eso puedes lograr hacer lo que es un delineado si puedes lograr hacer un delineado incluso hasta puedes hacer lo que es este las cejas también se puede hacer con estas con estos tipos de brocha con estas brochas que que son así redondas la parte de acá es redonda pero esta de acá es plana termina en plana y esta es en redondita ovalada vieron esta de acá puede utilizarla de muchas formas no sé yo la yo la yo la utilizaría hasta para maquillarme los ojos la utilizaría porque queda quedaría muy bien también para maquillar lo que es los ojos por la manera de que es muy flexible este es bien flexible y esta de acá también igual pero esta de acá es un poquitito más durita que la otra entonces está como que más precisión puedes hasta maquillar tus ojos con estas con estos tipos de brocha no sé si ustedes ya lo han probado para los maquillajes pero yo ya lo he probado más para lo que es el rostro incluso estas de acá que son pequeñas puedes marcar por ejemplo el contorno en crema lo pones acá y ya lo puedes difuminar con una que sea más grande estas brochas están están buenas si si me han gustado está en la presentación está muy bonita porque las puedes poner así en un frasquito bonito en tu tocador pero bueno este si ustedes quieren unas brochas que sean económicas y bonitas bueno ustedes pueden encontrarlas en esa página de dresslink.com es una página que si ya la conozco porque ya tiempo también hace tiempo también me envió unas cositas y si me gustaron las cosas que tiene pero dependiendo de ustedes si es que ustedes quieren probar algo de ahí pero yo les dejo acá el link para si es que ustedes están interesadas en las brochas y creo que eso sería todo chicas espero que les haya gustado este vídeo este vídeo es algo sencillo nada más postrándole las brochas que que son así este económicas y bonitas y baratas sé que muchas veces me dicen de que les diga dónde venden brochas bonitas y baratas y que sea seguro de comprar ebay también es seguro de comprar pero siempre depende a quien le compres porque yo siempre compro a personas que ya he comprado anteriormente porque ya he tenido experiencias de que cuando he comprado en ebay he pagado porque se paga primero y he salido perdiendo porque a veces no me ha llegado a las cosas o a veces me llega después de un montón de tiempo cuando ya ya lo he echado por perdido por perdido y en cambio en cambio este estas tiendas lo fácil es lo práctico y lo fácil es que dependiendo tu que método de envío pones en la cajita en la misma página este más o menos bajas darte cuenta más o menos cuánto va a demorar tu pedido eso lo que bueno a mi me sale cuando me dicen que escoja algo de ahí me sale así pero bueno chicas eso sería todo chicas espero que les haya gustado este vídeo no es como les digo no es un vídeo así como que wow pero es un vídeo mostrándole estas brochas que son bonitas y baratas porque sé que muchos me la habían pedido y bueno eso sería todo chicas les mando un besito y gracias por verme y espero que no las haya aburrido y bueno nos vemos bye bye